El equipo de Águilas y Bahéñas Son muy buenos equipos, su linea es muy buena pero me siento que el momento estaba en nuestra parte y fue mi trabajo mantener el momento en nuestra parte para ir para mañana, así que si puedo hacer mi trabajo y estos chicos lo harán, deberíamos estar bien para mañana Hemos preguntado cómo sintió el momento de enfrentar a un conjunto de Águilas y Bahéñas y él dice que entendió que era el momento de ellos y que al momento de iniciar su labor simplemente fue a hacer su trabajo y gracias a Dios le salió bien Siendo un hombre de localización, ¿cuál es la clave para mantener la pelota y con el marcador 1 a 0? Que nos hable de esa actuación hoy de 7 entradas Justo quedó enfocada y no pude perder una pelota Como dije, tienen una buena linea y si hago errores voy a estar enfocada. Así que mi enfocada fue mantener la pelota, cambiar las velocidades, cambiar la locación y tratar de mantenerlo de balance Mantener la bola baja, cambio de velocidad y tratar de mantenerlo fuera de balance Esos fueron los puntos claves para él en este día ¿Cómo se ajusta después del quinto, cuarto episodio, en su estilo, incluso en el montículo? ¿A qué se debe eso? Después del quinto, me han visto un par de veces Así que tengo que mezclar mis pantallas y lanzar la velocidad rápida y luego después del quinto, lanzar los pasos rápidos dentro y fuera Después de una quinta entrada, me han visto ya un par de veces por eso tengo que hacer algunos cambios mezclar algunos lanzamientos porque ya me han visto en algunas ocasiones Lo mejor, lo mejor